Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La 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 Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Y mi amor, en busca de llamar, no importa ya el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar Mañana asomarás, lugar angelical La 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 la, la 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 la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!